Hace un tiempo hicimos el unboxing de este teléfono, el Red Magic 6R en donde la R es de RACING porque sí, este es un teléfono que la misma marca dice que no es necesariamente GAMER pero es RACING entonces es una mezcla rara comencemos con el análisis sí, dos cosas número uno, link abajo en la descripción por si lo quieren comprar y dos es un teléfono flashero por más que no quiera tener una estética GAMER en mi opinión algo le quedó que está bien, está bien o sea, por lo menos le hicieron un teléfono plano, aburrido color fijo, ya sea mate o brillante y ya está pero no sé qué opinan para mí esto sigue siendo GAMER y sí, le encanta llenarse de polvillo y huellas digitales, así que menos mal que viene una funda adentro de la carga junto al cargador que está por acá quédense porque tienen que conocer algunas diferencias con respecto a la versión que no es anterior sino el hermano levemente mayor y la versión china con la global porque sí hay diferencias ¿qué es lo que mantiene este producto? bueno, tenemos un panel AMOLED con una frecuencia de actualización de 144 Hz que bueno, sí la del Red Magic 6 es de 165 a diferencia técnicamente sí pero tampoco es que vida o muerte por suerte mantiene los triggers arriba que también tienen una tasa de muestreo de 400 Hz así que para jugar ideal entonces como que para Red Magic ¿no me dijiste que este no es GAMER? o sea, es como que es un teléfono que tiene lo que tenía el gamer pero es un poco más barato y tiene una estética más bueno banque porque sí la estética del software es muy gamer es muy gamer y quiero que vean desde acá en tema tampoco es que los otros son muy distintos o sea el Cyberpunk es también es muy a ver, vamos con este y hay una razón muy específica por la cual lo estoy usando en español ahora van a ver por qué ¿qué es lo que tampoco está acá? bueno parlante estéreo o sea, tenemos uno solo abajo que escúchenlo adentro tiene unos chips que seguramente los habrán escuchado nombraron los habrán leído se llaman los DACs estos son los conversores digitales analógicos si, no suena tan bien aunque por lo menos suena suficientemente fuerte el tema es que es un poco fácil de tapar con la mano cosa que vamos a ver en breve cuando juguemos con el equipo tampoco hay un jack de 3,5 milímetros porque sí está bien los teléfonos tiene que tener el jack 3,5 este no lo tiene como que ok por lo menos en la caja viene el adaptador de USB tipo C a 3,5 milímetros así que bien la batería tampoco es la misma acá la redujeron y es como que entiendo que el teléfono gamer tiene que tener más pero por qué este ahora tiene que tener menos o sea podés ponerle mucho más al otro y dejar este en un punto que es como ok no sacarle entonces el Red Magic 6 en una de sus versiones viene con 5050 mAh de capacidad y en este caso tenemos 4200 mAh que no está mal no es que uy es re poquito pero 4500 hubiera estado mejor y 5000 también por qué no por qué me quejo acerca de esto porque por más que hayan buscado una estética más agradable pongámosle no deja de ser un teléfono que tampoco es muy grueso pero tampoco es el más finito del mundo y hemos visto baterías de por ejemplo 5000 mAh en cuerpos de como 7,9 milímetros de espesor entonces claramente es posible simplemente acá no quisieron hacerlo entonces la carga de la batería por suerte es muy rápida hasta 30 watts con el cargador de 30 watts que viene adentro de la caja a través de Power Delivery y ojo porque tiene conector USB tipo A no tipo C pero la versión china tiene carga rápida hasta 55 watts con ese cargador también adentro de la caja así que acá es como que estamos limitados a 30 es una lástima pero 30 no es poco de hecho más o menos en media hora carga cerca del 58 o 60% de la batería desde 0% así que súper rápido y en una hora carga el 100% así que bien igual es simplemente para que sepan qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde hasta ahora medio que no se gana mucho más que el precio que siendo la vez menos es más el Red Magic 6R viene con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas Full HD Plus con una tasa de refresco máxima como les mencioné de 144 Hz y según el fabricante un brillo pico de 770 nits que para mí es un poco más bajo además cuenta con el Snapdragon 888 viene en versiones de 128 o 256 GB de la measurement interno no expandible pero que por suerte es tipo UFS 3.1 y también hay versiones de 6, 8 o 12 GB de memoria RAM en la parte trasera tenemos 4 cámaras de las cuales 3 son usables diría casi 2 y media la principal y la secundaria que tienen un lente wide y ultra wide se mantienen exactamente iguales o sea 64 y 8 megapíxeles no hay estabilización óptica en ninguna de las dos la tercera es una macro de 5 megapíxeles y la cuarta es de 2 megapíxeles y solamente sirve para ver profundidad en el caso de la frontal acá pasamos de una de 8 en el Red Magic 6 a una de 16 megapíxeles en el 6R y como les dije por último la batería es de 4200 mAh con carga rápida hasta 30 o 55 watts según la versión que compren entonces para mí lo más importante de este equipo es claramente la pantalla porque entiendo que la idea sea simplemente tener un teléfono que es un poco más económico que no sea tan gameriento y que siga siendo rapidísimo en todo sentido y hasta tengo un panel que también acompañe a ese chipset bestial entonces vamos a ver que desde acá vamos a poder elegir entre 60, 90, 120 y 144 Hz como tasa de refresco el tema es que por más que nosotros seleccionemos cualquiera de estos cuatro perfiles vamos a ver que la tasa de refresco es levemente variable o sea por ejemplo en 120 Hz puede bajar a 90 el único punto en el cual encontré que se clava todo el tiempo a 144 es justamente cuando seleccionamos esta opción entonces lo que voy a hacer es mostrarles desde acá que se puede por suerte en Android mostrar la frecuencia de actualización la cual pueden ver acá arriba a la izquierda entonces dice 144 y si me quedo quieto o si voy al escritorio y no toco nada van a ver que queda ahí cosa que si tuviera por ejemplo algún tipo de DRR o sea tasa de refresco variable debería modificarse por lo menos para ahorrar un poco de batería entonces lo voy a pasar a 120 me voy a quedar quieto acá no pasa nada tampoco en el escritorio pero por ejemplo voy a entrar a un navegador y vemos que pasa a 90 acá lo tocamos y también se mantiene en 90 Hz entonces es como que si elegimos uno y fíjense acá arriba a la izquierda dice 120 pero en realidad está en 90 el teléfono hace un poco lo que quiere y si tenemos las últimas actualizaciones esto claramente no es un bug sino que es una decisión de la empresa la verdad es que igual en general el desempeño del equipo es fantástico es decir es todo sumamente rápido todo ultra fluido es una manteca pero sí bueno si quieren lo más rápido eligen 144 y listo que por supuesto consume más batería en mi opinión en las preferencias de la pantalla lo que sugiero elegir es el modo natural para los colores más fieles porque los otros por ejemplo el modo normal es muy saturado el modo colorido es más saturado todavía así que el natural para mí está bastante bien con respecto al error eso sí la verdad es que si bien el software no es particularmente lindo es funcional lo que pasa es que las traducciones no son las mejores en inglés es bastante mejor porque bueno supongo que habrán tenido un poco más de desarrollo encima de ese idioma en español y recalco esto porque bueno la gran mayoría de quienes nos siguen hablan como idioma nativo en español y tal vez quieren utilizar sus dispositivos en español y con esto no les quiero decir que no se va a entender qué es lo que dice lo que pasa es que algunas palabras son demasiado largas o simplemente a ver veanlo veanlo vamos acá anti sacudida de video encendido anti sacudida de video de descuento es como o sea sí entendemos que es apagado pero pasan estas cosas pueden dejarlo para reírse ¿por qué no? entonces gaming vamos a aprovechar para abrir también game space desde la derecha porque tiene algo muy importante y es que tenemos lo que ellos llaman separación de carga que bueno si ahora justo no lo voy a poder mostrar porque no estoy conectado a un cargador pero lo que hace es un bypass de la carga cuando estamos conectados y jugando es decir en vez de estar constantemente drenando un poquito y cargando la batería lo que hace es bueno alimentar al equipo desde la fuente o sea desde el cargador por ende no estamos arruinando gastando ciclos de vida de la batería de forma innecesaria y esto la verdad que está muy bueno y encima para un teléfono no gamer pero bueno comencemos por favor Genshin sin actualizaciones de 10 millones de gigas mientras también aprovecho para comentarles que hay una capa interna en este equipo que lo que hace es supuestamente en realidad supuestamente no porque lo probé y por suerte funciona como corresponde distribuir mejor el calor a lo largo y ancho del equipo entonces lo que va a hacer es evitar que por ejemplo todo el calor se concentre en esta zona vamos a sentirlo bastante más parejo bueno ahora sí tenemos todos los gráficos al máximo excepto por motion blur y bloom y vamos a ver que bueno sí o sea es un Snapdragon 888 funciona ultra fluido todo muy bien prácticamente no se traba tal vez cuando está justo cargando algún modelo porque recién acabo de arrancar el juego pero sí se puede jugar bárbaro o sea acá no hay ningún problema con respecto a desempeño está todo más que bien entonces vamos a sentir que el calor va a empezar a acumularse me lo voy a tomar de acá porque no no salí a ver cómo es esto ahí está chao dejen vivir bien se va a acumular primero en esta zona y después es como que se va a ir más para esta zona al mismo tiempo también hacia los bordes metálicos puede ser que en algún momento se torne molesto especialmente para la mano izquierda no esperen que la distribución sea perfectamente pareja está más concentrada sobre la zona izquierda porque es donde reside el chipset pero la verdad es que de todos modos creo que hicieron un buen trabajo aunque lamentablemente sí se tapa muy fácil este parlante la rejilla es muy chiquitita es como que todo bien red magic pero si vas a hacer un sistema que encima es mono por lo menos ponemelo acá abajo seme uno frontal lo que sea porque claramente me estás apuntando a este teléfono para gamers de todos modos aunque ya no sé no sé qué es lo que piensan ustedes aprovecho para comentarles mientras ajusto el brillo que el brillo máximo de este panel está bien pero tal vez no está a la altura de otros que por ejemplo pueden llegar a más o menos unos 800 900 nits tal vez pico debajo del sol insisto se ve bien pero simplemente les digo esto para que manejen un poco las expectativas considerando que tenemos un panel AMOLED que se ve muy bien y encima con una tasa de refresco de 144 Hz como que tal vez puede parecer como que es un display tope de línea solamente está recortado principalmente en esta parte entonces ahora sí la cámara bueno la interfaz es la misma y desde el modo de foto tenemos acceso a esto que en realidad es simplemente un crop o sea un estiramiento de lo que vemos con el sensor principal y para acceder a la cámara ultra wide tenemos que ir al modo profesional no entiendo por qué siguen haciendo esto pero bueno claramente es algo que eligieron hacerlo así tenemos que hacer uno por uno el swipe o justo tocar a donde llegamos para cada uno de los modos no es que podemos hacer así y llegar a donde queremos lamentablemente y desde cámara familiar que en realidad sería familia de cámaras tenemos acceso al modo macro en donde nos encontramos también con una lupa con focus peaking que nos va a decir cuándo es que y si algo está en foco o no entonces los resultados de fotos están bien la verdad que no están nada mal el tema está en no activar el modo de AI o inteligencia artificial porque ahí fueron colores al 4000% de saturación todo punch power que no sé si les gusta tal vez para compartir en redes sociales pero prefiero lo que en comparación queda con un tono un poco más apagado sin este AI me parece que tienen que mejorar un poquito ahí pero en general rango dinámico nivel de ruido y demás con buena luz estamos bien incluso el macro no es lo peor del mundo así que ok y en video la verdad que es una lástima porque depende mucho de su pulso si van a tomar videos estando quietos entonces en general el autofoco funciona suficientemente bien el nivel de detalle la reproducción de colores y el rango dinámico me parece que está más que ok para este producto y si puede ser que haya otros que en el mismo segmento tengan un desempeño superior pero para un teléfono con estas características especialmente por esta pantalla y el chipset me parece que está muy bien el tema es que si se van a mover y no tienen mucho pulso salta mucho todo así que ojo con eso aunque bueno sí por supuesto siempre pueden quitarle el descuento a la anti sacudida de video para tener estabilización electrónica que esto sí por supuesto también quita detalle ah y por último un pequeño detalle que no quiero dejar fuera el protector de pantalla no llega bien hacia los bordes no es que está mal aplicado es que simplemente no es tan grande y al mismo tiempo tiene bordes un poquito filosos este es un detalle suprapixel pero quiero que lo sepan porque probablemente lo van a utilizar con la funda que viene en la caja porque no va a ser muy fácil encontrar fundas para este dispositivo entonces entre que tienen que esquivar este borde para no tocar la funda y encima tocar el panel de esta forma para hacer por ejemplo el swipe hacia arriba o hacia los costados van a sentir todo el tiempo ese borde filoso rasposo que no es muy agradable es un detalle menor pero que todos los días lo van a sentir y tal vez les moleste un poquito así que se lo bancan le sacan el film o consiguen otro que esta tercera opción no sé qué tan fácil es de lograr entonces el teléfono está bueno o sea es rapidísimo la pantalla está muy buena la batería depende de lo que hagan puede estar bien si van a jugar todo el día entonces no la van a drenar fácilmente pero bueno siempre tienen el cargador y el cable para usarlo con la batería desconectada entonces por ese lado está todo bien para uso diario en general van a aguantar siempre y cuando no lo tengan con el brillo al máximo y en 144 Hz clavados todo el día es algo bastante obvio porque medio que lo que está en papel acá se traduce bastante al equipo entonces si lo puedo recomendar pero tienen que saber qué es lo que quieren o sea por 100 dólares más en el caso del Red Magic 6 se llevan un poco más de batería sonido estéreo jack es 3,5 milímetros y carga más rápida no sé si justamente para ustedes esto vale 100 dólares más y es por eso que como siempre los voy a leer debajo en los comentarios así que díganme qué es lo que opinan por favor soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos